Bueno, estamos iniciando en este momento las novenas jornadas. Nosotros les llamamos jornadas educativas. Tienen por propósito la investigación de la diferente problemática que vamos encontrando en las diferentes cátedras y a nivel institucional en la formación de nuestros alumnos. Allí el abanico de investigación es muy amplio. Estamos haciendo foco desde lo institucional en lo que es la educación a distancia, en lo que es la virtualidad, por un lado, y por el otro lado lo que son las ciencias de datos. Las nuevas tecnologías nos permiten trabajar con una cantidad mucho más importante de información y de procesamiento automático que para las ciencias económicas son muy importantes. Así que en esas líneas se está trabajando. Señor Decano, ¿cuáles son los abordajes principales que dan lugar a nuevos desafíos en los diferentes equipos de trabajo docentes y de investigación con respecto a las temáticas que se van actualizando hoy en el contexto actual? Bueno, a ver, la Facultad de Económicas es la primera a nivel nacional ya desde hace más de 15 años en tener una oferta académica a distancia. En eso hemos sido pioneros y la pandemia, como a todos, también a nuestra facultad, nos ha puesto un plus. Estamos enfocados fuertemente en esa educación a distancia. Hoy la mitad de nuestros alumnos toman sus clases, hacen su carrera a distancia. Tenemos, digamos, la CONIAU, nos ha aprobado tanto la carrera presencial, pero también la carrera a distancia. Y hace dos meses aproximadamente también hemos acreditado el doctorado que tenemos en desarrollo territorial también a distancia. Eso nos permite tener alumnos de otras partes del mundo. O sea, desde el punto de vista institucional, estamos muy enfocados en la virtualidad. Desde el punto de vista de las cátedras, bueno, cada una hoy tenemos una producción que supera los 20 trabajos, lo cual destaco por el compromiso de los docentes, por esa búsqueda de las nuevas pedagogías. Los alumnos van cambiando, son distintos, no que van cambiando en sus personas, van cambiando en sus perfiles, en sus formas. Por lo cual también la pedagogía en las ciencias económicas las tenemos que ir adaptando. Hemos iniciado y también se está trabajando en las mesas de hoy, incorporar alumnos del secundario antes que ingresen al primer año de la facultad, que empiecen a tener sus experiencias con clases. Lo hemos hecho el año pasado, lo estamos haciendo este año, bajo un programa que llamamos Vivi tu Facu. La idea es que el alumno no encuentre la universidad en febrero, marzo, de su inicio de ciclo lectivo, sino que ya estando en el secundario, se acerca a la universidad, la conozca, empiece a saber el nivel de exigencia a los fines de que ese primer año, que por los rendimientos que estamos viendo les cuesta mucho a los chicos, ese primer año sea más llevadero.